...y vamos a saludar a un campeón, a un campeón de ese momento y actualmente es campeón y aparte es un campeón... Tiene varias vueltas olímpicas también. Se está mareando tantas vueltas. Sí, me da un gustito. Fernando, campeón con los Andes ahora. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Un gusto, obviamente, volver a escucharlos. Lo mismo, Fernando. Lo mismo, aunque estás un poco resfriado. Estoy congestionado, sí, el invierno me está matando. Vengo hace casi un mes con una congestión y gripe que me está costando salir, pero bueno, seguimos de pie. Bueno, antes de hablar de español, Fernando, felicitaciones, porque el Mil Rayitas es un equipo también pesado, tiene mucha historia, venía con, la verdad, arrastrando algunas frustraciones y bueno, lo llevaste a ganar el torneo. Sí, la verdad que hicimos un gran torneo. Bueno, como decís vos, Los Andes es un club muy grande, un club con una historia quizás en los últimos años de muchos tropiezos. Y bueno, nada, hoy un club que está camino a tener un gran orden, a institucionalmente mostrarse grande en las pequeñas cosas y en todo lo que por ahí muchas veces no se ve. Los clubes por ahí reflejan únicamente resultados deportivos a veces, pero este club, la verdad que está trabajando muy bien en lo social, muy bien en todo lo que tiene que ver su estructura. Y bueno, nosotros hemos colaborado con la situación deportiva y bueno, nada, hicimos un paso importante, pero bueno, queremos seguir caminando hacia el objetivo. Fernando, ¿qué sería mostrarse grande en pequeñas cosas? Yo digo que, a ver, la estructura de un club, y cuando uno habla de estructura no tiene que ver con tribunas y paredes, sino tiene que ver con un orden en cada ámbito que camine con seriedad, con compromiso. Y yo veo un club que está en crecimiento, apuntando en este momento a agrandar su escuela, tiene una escuela importante con tres niveles, jardín, primaria, secundaria, y la realidad es que eso no es muy común en los clubes, ha generado una masa societaria que sigue creciendo, pero es un club que es empleado por lo que comentan ahí, están todos al día, que realmente está trabajando con proyectos de seguir agrandándose y mejorar su predio deportivo. Y bueno, todo ese tipo de cosas son las que van marcando un camino en el cual hoy, gracias a Dios nosotros desde el trabajo podemos decir que no nos falta nada. En el día a día realmente pensamos únicamente en trabajar. Entonces yo creo que todas esas cosas que por ahí no se ven en el día a día, que no se ven a la hora de que la gente va a la cancha a esperar y ver un resultado, realmente uno que está en el día a día ve que va de la mano del resultado deportivo. Y bueno, esas son las famosas tres patas que muchas veces se tiene que tener para que un proyecto pueda llegar a cumplirse. Bueno, en ese desafío estamos. Fernando, te llevo 22 años atrás, estamos en una fecha muy nostálgica y muy linda para los españolistas. La noche previa al partido en Caballito, ¿qué te acordás de esa jornada previa con todo lo que Español había ganado en la ida? ¿Había que ir a jugar a Caballito? A ver, lo que uno tenía en lo previo a ese partido era la seguridad de estar dentro de un plantel que realmente tenía las cosas muy claras, que sabía realmente a lo que jugaba, porque la realidad es que ese equipo, si no me equivoco, creo que ha jugado todas las fechas de la misma forma, de lo sistemático, hasta incluso en los nombres y hasta incluso en la posibilidad de los cambios. Entonces, sinceramente, salvo alguna que otra lesión o suspensión, ha tenido una regularidad en su armado y en su rendimiento que nos permitió llegar a ese último partido con mucha seriedad y aspiraciones para conseguir lo que se consiguió, pero obviamente sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que iba a ser difícil y nada, más allá de los nerviosismos lógicos que en ese momento se tiene en la previa, uno en la previa empieza a imaginar y a tomar lectura sobre lo que puede ser o no y bueno, nada, realmente eso genera una adrenalina extra que a partir de que empieza el partido obviamente se va consumiendo y uno se va entregando a lo que realmente cree que tiene que pasar en el partido. Por suerte pudimos conseguir el resultado que nos daba un global a favor y bueno, terminar colorando un torneo tremendo. Fernando, había que aguantar a Ferro, ¿no? Porque Tula convirtió muy temprano, ¿no? Y un gol más de Ferro lo coronaba el equipo de Caballito. Sí, la idea no era aguantar, sino que obviamente Ferro hizo su trabajo y se encontró rápido con un resultado a favor, obviamente sabíamos que en un principio se nos iban a venir, encontraron el gol, ahí nosotros empezamos a hacer un poquito más de pie en la cancha, creo que después hicimos un buen partido, hasta incluso tuvimos chance, me estoy acordando ahora, de inmediato, una chance en mi plan, no creo que si fue de Franco, en el segundo tiempo que podríamos haber empatado el partido. Y después sobre el final, bueno, obviamente se dio lo que se dio en el principio, un Ferro ya jugado a todo, a tratar de meter pelotas en el área y en las cuales, bueno, había que defender y rechazar, pero creo que fuimos justo ganadores, me parece que en lo largo de un campeonato tan duro como fuese, creo que hicimos los méritos suficientes para conseguir el ascenso. A ver Ferro, recordame una victoria que hayan tenido en ese campeonato tan duro, que dijiste, bueno, acá podemos subir. ¿Y qué pensaste cuando digo a Walpita, el final en caballito? La primera, a ver, yo creo que la victoria que nos perfiló, si bien ya estábamos muy entrados en campeonato, y nos hizo no solamente verlo a nosotros, sino también dirigirle un mensaje que fue después de nuestro rival al final, fue el partido en cancha de español que le ganamos a Ferro 1-0, incluso ese partido yo no jugué. Claro. Y ese día creo que había gustado Vale Blasco. Sí. ¿Cuál es Pachorra, me parece? No me acuerdo el gol, pero puede ser, Hugo tenía cada tanto esos goles importantes que el equipo necesitaba, y eso lo he hecho acá, y en todos los lugares donde me he encontrado con él, a jugar y he tenido compañeros, siempre ha tenido goles importantes. Pero yo creo que ese partido fue muy importante, porque obviamente fue el rival directo, y era en ese momento el rival directo, a ir por el logro, y creo que ahí obviamente el equipo mandó un mensaje indirecto o directamente en cuanto a su rendimiento y a su solidez, y a conseguir un resultado, que bueno, el mensaje fue enviado directamente a Ferro, como diciendo, mirá que nosotros estamos preparados para esto, y a partir de eso, bueno, creo que se dio lo que se dio. Yo creo que ese fue un gran resultado. Después, hubo muchos momentos, hubo momentos difíciles, en un momento habíamos perdido dos partidos en filas, no me acuerdo más, y no recuerdo que haya sido la temporada anterior, me acuerdo con el argentino de Rosario y con el boi de local, pero el equipo siempre se repuso, me parece que teníamos un plantel, teníamos un equipo, teníamos una idea bien asimilada que nos permitió conseguir esto. Y cuando apitó a Val, decía el turquito, el momento de la alegría o de, digamos, el desahogo. Sí, fue un momento único, lo primero que recuerdo fue un abrazo con Hugo, si bien Hugo ya había salido un minuto antes de terminar el partido, ni bien terminó, y uno cuando empieza a mirar para todos lados, y lo primero que me encontré fue a Hugo. Hugo fue parte importante en todo este proceso, incluso hasta el inicio, una temporada antes, al menos en mí fue quien me dio la posibilidad de llegar al club, cuando en ese momento él era el entrenador. En aquel momento, en esa temporada, no hicimos bien las cosas dentro del campo de juego, y eso hizo que Hugo de un paso al costado desde su conducción técnica, y después de ello vino Hilario, y a partir de eso, bueno, en la primera temporada, que también fue muy buena, perdimos por ventaja deportiva con defensores de verano sobre el final. Y ya ahí se había empezado a armar algo importante, que después, bueno, vinieron los refuerzos, vino Pepe y algunos que otros de los chicos que también tuvieron un tremendo rendimiento, y bueno, esa base que Hugo armó es la base que después con Hilario terminó consiguiendo el ascenso. La última, Fernando, bueno, con tantos años de recorrido, de experiencia, fuiste capitán como jugador, un gran capitán, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿qué tiene que tener un capitán de tu equipo ahora como técnico, para ser un líder positivo, y bueno, ser realmente el ejemplo a seguir, ¿no? De ahí para contagiar al grupo. A ver, la capitanía muchas veces no condice tampoco con la cinta, y simplemente se puede manejar de otros lugares. Yo digo que un capitán tiene que tener en claro que el bien y el objetivo común, lo primordial, más allá del pensamiento personal que pueda tener sobre ciertas cosas. Uno tiene que bregar por el compañero, uno tiene que bregar por el grupo, y uno tiene que tener las soluciones inmediatas a la hora de tener alguna charla con sus compañeros, una charla con su entrenador, o charla con los dirigentes, en los cuales todo lo que realmente se pueda transmitir y manejar tenga que ver, como dije anteriormente, con la salud de un plantel y de un grupo. Está de más decir que obviamente el entrenamiento debería ser de todos, no solamente del capitán, pero yo creo que uno en ese sentido, en base a cómo se maneja, va transmitiendo situaciones en las cuales tiene que unificar y tiene que sentir de que aquel que lo acompaña dentro de un vestuario está en la misma sintonía. Permitirse hasta incluso situaciones en las cuales algún que otro de los chicos pueda tener diferencias o inquietudes, y creo que lo más importante es hacer, entenderle al grupo que hay el único objetivo es la camiseta, y que pase lo que pase fuera de la cancha el día que empieza el partido, todos unificar la fuerza para conseguir logros, creo que la clave es esa. Fernando, gracias nuevamente, felicitaciones por el presente y por lo que dejaste esa huella en español. Bueno, felicidades también a ustedes, creo que ustedes también han sido parte de todo esto, me acuerdo de alguna que otra pretemporada en Chapalmalal, con la presencia de ustedes también, y bueno, nada, realmente para mí ha sido un gusto pasar por un club con una victoria tremenda, que obviamente hoy quizás uno lo ve en categoría más abajo, pero siempre tiene la expectativa de que en algún momento pueda volver a renacer en lo deportivo y en lo institucional también, así que, nada, tengo un gran recuerdo sobre español y creo que ha sido una parte muy importante en mi carrera. Un abrazo grande, campeón. Abrazo a ustedes, gracias. Fernando Ruiz, aquí en FURIA Española. FURIA! Ahora presenta Panadería Vidal, Catering, Servicio de Lanch, Avenida Castañares, 4886, Capital.